hoy el asunto de veces se presentan enfermedades en el acuario y lo primero que generalmente se presentan problemas en el acuario es por el mal mantenimiento porque a veces sobre alimentamos los peces y el agua se pudre y se ponía a heder esa agua porque se descomponen los los alimentos o también porque no te mantenemos un aseo de estar sin poniendo nuestro acuario también se pueden presentar esta clase de peces de enfermedades en los peces generalmente antes de cuando uno ve por ejemplo tiene que fijarse como digo que yo les decía en otro vídeo que es necesario que uno invierta cinco minutos diez minutos y observe su acuario como están nadando los peces si están nadando erráticos o están en la superficie tratando de buscar aire entonces a veces se ha desconectado el aireador y no está funcionando dentro de los peces siempre están tratando en la superficie de como de adquirir el aire esto también puede producir problemas de estrés en los animales si se pueden morir por causa de esto entonces uno tiene que dedicarle unos diez minuticos diariamente a mirar como están sus peces si los ve bien si están dando bien si no están porque hay veces los pececitos se aíslan y uno a mí me pasa que yo aunque tengo muchos guppies pero como cada guppies es como especial dentro yo digo y me falta uno entonces empiezo a buscarlo y resulta que está ya arrumado porque hay otros pececitos que lo tienen azotado o sea son hay veces cuando están revueltos con comunitarios hay otros pececitos que lo o hay hembras que hay veces que los tienen acosados allá y entonces vamos a ese pececita los dos o tres días y puede llegar a morir si no le prestamos atención o sea hay que sacarlo del acuario y dejarlo en una pecerita o en una vasijita en el caso aislado para que se recupere y cambiándole el agua si sucede esas cosas que estoy mirando que se queda quietos por ejemplo si son guppies ellos son activos o platis o espadas o molinesias ellos son pececitos que siempre se están moviendo pero hay otros por ejemplo los koi ellos hay veces son en kartumen entonces también ellos generalmente procuran estar juntos entonces si uno ve que hay uno que está allá que es quietecito y los otros están allí todos pues ese pececito tiene algún problema todas esas cositas hay que empezar por la necesidad de conocer el pececito que nosotros tenemos cuál es su comportamiento cuál es su comida de pronto le faltan vitaminas al pececito porque también hay veces no le estamos dando la comida adecuada por ejemplo si es los guppies necesitamos echarle un poquito de pronto de moringa en la comida echarle un poquito de papaya o de zanahoria y muchas cosas porque le está haciendo falta esa ese alimento si sólo le damos pepitas no 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 va a funcionar la crianza de los guppies tenemos que yo les preparo con comida de hígado de pollo les doy pollo la carne cocina de pollo y todo esto para mantenerlos sanos de acuerdo con una dieta balanceada para los guppies ahí cada persona puede tener sus sus propias recetas de comida para sus animales también recuerdo ahorita aunque no lo iba a decir pero hay pececitos que son de cártumen como las cebritas o los daños usted debe tener por lo menos en un acuario de seis como mínimo seis cebritas para que se mantengan bien al menos no es aconsejable también los daños debe tener más o menos seis porque ellos les gusta andar en esto y si se sienten solos se enferman y se mueren entonces es bueno tener en cuenta si son de de cardumen los pececitos que compramos también eso es muy importante pero la idea de de si se enferman nuestros peces lo primero lo primero que yo debo hacer es decir lo así sacar un poco de agua o sea hacerle un veinticinco por ciento si veo que los pececitos están así raros o no están nadando como siempre entonces debo sacar un veinticinco por ciento de agua hacer un recambio al veinticinco por ciento de agua y mirar si veo que hay algo y echarle a los peces también se les puede echarle una cucharadita de sal para mantenerlos curaditos sanos y eso le ayuda a mantener sí pero si tiene plantas no aconsejo echarle sal no y sólo son pececitos de rocas o adornos y cosas así o plantas plásticas y eso ya le podría echar un poquito de sal una cucharadita de sal por cada por ciento por diez litros de agua una cucharadita de sal y no le hace daño a los peces para mantenerlos sanos pero ya allá así si veo que el problema va más allá y tiene punto blanco o ico hongos pues ya la cosa tiene que cambiar ya ahí pues no enseñar cómo tratar estas enfermedades pero yo generalmente lo primero es algún recambio de agua y les echo un poco de sal marina si tengo sal marina le echo sal marina que es la recomendada pero en un momento que no tenga sal marina pues le echo de cocina pero más poquita de las que venden en la tienda o en el supermercado lo segundo que o sea después de eso si veo que el problema persiste entonces miro qué y determino qué clase de problema es si es que el peces en los peces citos tienen un punto blanco entonces miramos y es por salió por exceso de comida salió por porque se suabrió alimento los peces y no se hizo el cambio de agua correspondiente entonces empezamos a tener punto blanco por la mala calidad del agua pues también se pueden convertir en hongos entonces también con hongos pero le tratamos con recambiamos el agua y ya a los dos días o al día siguiente ya vimos que y con sal solamente con eso y le subimos la temperatura al agua ya al otro día los pececitos amanecieron más limpios o sea que se puede hacer esa clase de cosas pero debe averiguar si el problema de nada de la vejiga cuando los pececitos empiezan a nadar así erráticamente puede ser que el problema de la vejiga natatoria hay si están boqueando de falta de oxígeno si están en la superficie si se rascan contra las piedras puede ser hongos o eico o punto blanco y ellos se empiezan a rascar contra el acuario o rascan entonces esos ya es problemas y si toca tratar con medicina pero también con azul de metileno subiéndole la temperatura y esto podría erradicar el problema de esas enfermedades pero yo creo que si mantenemos una buena alimentación no sobre alimentación una buena alimentación un buen cuidado del agua y que tengan los los el ph y el y la la temperatura no vamos a tener esa clase de problema y hacerle los recambios respectivos nos vamos a evitar que nuestros peces se emperen pero recuerde que siempre siempre que son seres vivos y que necesitan cuidado algunos son resistentes pero no debemos abusar de esa resistencia a nuestros peces porque debemos cuidarlos y también tienen un periodo de vida y veces ya son viejitos y también pueden causar problemas entonces a veces pasa eso muchas gracias dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo vídeo y no olviden suscribirse dejar sus comentarios y darle like un saludo y un saludo y un saludo